Bienvenidos. Buen día. Un hombre murió asfixiado por las nalgas de su esposa. Mirá lo que hace sorbo, pero con otro. Pero con su esposo. Esto fue la casa. No, la mujer asegura que ambos estaban borrachos. Ay, no. ¿Dónde caíste, Ricardo? Bueno, obviamente estaban pasando una noche de placer. Sí. Y de algunas posas raras. Y se sentó encima de su amado. Se le dio por probar. Se sentó ella. Sí, y lo mató. Con la uva. Y el tipo no pudo hacer, mirá lo borracho que estaba. Nada, él lo único que suplicaba era ayuda. Y ella le decía, perdoname, perdoname, pero lo tenía como incrustado en las nalgas. Se le había quedado trabado ahí para mí. Él no decía ayuda, él decía... No me entendía. Por favor. Escuchen, el hombre murió, el ruso murió por asfixia, por bloqueo del sistema respiratorio. Era un horror, chicos. ¡Claro! ¿Cuán grande era ella? Pero ella tampoco pudo llamar a nadie. No se podía mover. Claro, ¿una qué? No, salvo que haya tenido un problema de obesidad y que no haya podido moverse. No es una mujer... Pero eso, ¿cómo lo catalogan? ¿Asesino? ¿Asesinato? ¿O es un accidente? Es un culo letal. Claro. Un culo letal. Un culo letal. Se mató, pero no tenía intención de matar. Pero no podés llamar al 911. Bueno, acá la excusa es el alcohol. Lo que sí es cierto es que la cosa figura como un estrangulamiento a su cónyuge por... ¡Ay, qué muerte de mierda, valga la redundancia! Sí, muerte entre las nalgas. Uno de mis programas favoritos en la gira, siempre... Nunca llega a Saúl. Nunca, nunca... Son las mil formas de morir, ¿no? Claro. Claro, los programas es eso. En el aeropuerto y después venía mil maneras de morir. Claro. Entonces, había un señor que vendía pastillas para adelgazar y iba a visitar una clienta y ella se le abalanza y ella lo asfixia con sus propios pechos, bebé. Uy, cuidado. Puede pasar. Ahora, ¿este que doy en la cola? ¿Con los pechos son las nalgas? Claro. Yo prefiero los pechos, yo prefiero los pechos. Igual vos tenés una cola letal, Marcela. Sí, yo tengo... Tienen que escuchar... Escuchen, Tatiana se llama esta mujer. Tatiana fue condenada por causar la muerte de su esposo. Ah, la condenaron. Sí, pero por negligencia, no por asesinato. Claro, pero... Bueno, casi lo mismo, ¿eh? 18 meses de trabajo comunitario, no, pero no va a presa. Ah, no fue presa. No, porque es involuntario. Claro, no hay intención. No sé, pero ¿tenés para llamar un 911? Hay que ver. ¿Y qué le decís a 911? ¿Qué le ha acabado de matar a mi marido? ¿Con qué lo mató? No, se está ahogando. Venga, gente, se pare. No tenía mi marido en el culo. No tenía ninguna comorbilidad del tío. Es raro. Me parece que es peor esto, ¿no? Peor es el que atiende el 911 hasta que le explicaba. No, y el 911 mirando a los compañeros decís... Hay una loca que me llamó. La cabeza en el culo de su marido. No le entiendo dónde está el marido. En el culo, Ricardo. Y se escucha de fondo el que hace... Claro. No, chicos, qué muerte horrible. Sí, qué muerte horrible. Por asfixia. Por asfixia. No, y aparte, ella, si fue involuntario, vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida. Es horrible. Pero aparte mirá para atrás. Te mirás el culo. No, y aparte... Aparte está armada toda la vida porque va con el traste a todos lados ella. Te pones una bombacha y decís... Acá murió mi marido. Por culpame. Pero para mí estaban... En esto sos vos, Orbo. Cuando te ponen todo el cuerpo en tu cara, ¿no te agarra como una desesperación? Sí, recontra. De hecho, lo que vamos haciendo es practicar justamente eso. ¿Safarte? No, pero además vas practicando estar tranquilo ahí abajo. Porque estás o entre las piernas o entre los brazos, te estás asfixiando... ¿Y por qué no probamos acá? A ver, ¿quién, quién, no sé? ¿Marcelo? ¿Me querés hacer una toma? ¿Va? ¿Te hago una toma, Coti? No, porque hoy no me siento. Ah, acá, bueno. Lo que pasa es que después nosotros somos conscientes y llega un momento que, como se dice, tenés que tapear. Tenés que avisarle al otro, che, salí. Ah, como tocarle. A mí tapear es que iba a comer encarnación. ¿Tapear? Ay, de la cocina. Ah, un tapeo. ¿Y usted encuentra el placer en que el debajo se esté muriendo? Sí, claro. Pero que le pellizcas un testículo o algo para decir... ¿Cómo haces? Le decís... Salí. Si te estás, por ejemplo, presionando con las piernas, en algún lado con la mano le haces así. Como, si no te corres me muero. Ah, para el costado. Claro. Lo tapeás es con la mano una palmadita en alguna parte del cuerpo. Sí, pero estás en el fragor de la lucha. Vos te das cuenta que me hace... Sí, te das cuenta. Ah, lo vuelvo y te dice tres veces así, sacame la cola. Se muere el otro. Te das cuenta, te das cuenta. Y más cuando estás entrenando, tampoco... No sé, entrenando para la lucha de recorromana o esto, porque es un deporte muy de este estilo. La lucha de recorromana es gente que es como que se abrazan y se agarran y se tiran y se ponen uno arriba del otro. Sí. Y vos buscas hacerle llaves al otro para que justamente... La sumisión. Para que justamente diga basta. Que termino que dejen a... De todas maneras, esta pareja estaba borracha. Esta pareja para mí estaba en un momento... ¿Saben cómo conocemos la lucha de recorromana? ¿Por qué? Bebe lo trajo al deporte ese un día. Claro. Se empezó a contar. ¿Te gusta, Bebe? Nosotros desconocíamos el deporte. Gustarme es otra cosa. Para mí lo tiene que practicar. Me genera curiosidad. Costa cuando se sienta bien con Bebe en sumisión. En sumisión. Sumisión, Bebe. Sumisión. Sí. Bebe es el sumiso. Bebe es el sumiso. Como sucibingo. Sumisión imposible. Bebe te da más sumiso, ¿viste? Sí, Bebe me da sumiso y vos dominatriz. Sí. Obvio. Hay otro rol. Sí. Lo que pasa es que este es un grupo... Hay las ganas de ver lo que tengo. Que eres brava. ¿Qué es? Porque somos... Es un grupo de mujeres raras. Porque somos cabezonas, culonas, cetonas. Algunos de ustedes se van muriendo. Algunos, claro. Va a quedar como un muchacho. Hay mucha armasecina acá. Y no hacen los pechos. Ese culo. ¿Cati? No, Cati, chicos. Cati te ahoga de a cinco. Cati nos mata a todos. Cati se carga el programa entero. Cati se... Pero yo te digo, yo muero ahí. Igual hay problema. No voy a parar el culo. No voy a parar. No voy a parar el culo. No voy a parar. No voy a parar el culo. No voy a parar el culo. No voy a parar la noticia para que estén revenidos. Sobre todo porque la que chupa es ella. Un día Cati se enoja. Le va de... ¿Qué va a ahoga? Mirá. Claro. Un día alcoholizada. A loba, a la gavia, a todo. Igual cualquier abogado puede calificar de premeditación. Si vos le lees la patente del auto, ya está. Ahí habrá... Ahí habrá... No sé, pero habrá señales. ¿Viste? Y van... No, igual pobre mujer también, ¿eh? No, piensen en el juzgado. Vos te caes una causa... Te caes de risa. Estudiaste mínimo cinco años. En serio, tráeme una causa en serio, por favor. Esta sácamela. Le toca a la secretaria, ¿no? Bueno, y esto pasó y está la foto del matrimonio y está todo. No es que... Ay, no me digas. No me hagas perder el tiempo. Y el velorio del tipo, el velorio que dice, ¿de qué murió? De un culazo. Entre las nalgas de Tatiana. Aparte, las pericias, ¿no? A ver, señora, venga, acá hay un voluntario, acuéstese, señora, por favor. La reconstrucción de los hechos. No, no. Te juro que me da mucha pena. Hubiera pagado para que Chiche lo haga en la reconstrucción. La reconstrucción, claro. ¿Te acuerdas cuando Chiche tiraba el muñecote del balcón de la Pradón? De la Pradón. Sí, muchas veces. Imaginate haciendo la reconstrucción de este hecho. Bueno, el... Ah, pero se estaría haciendo una panzada tres meses dura. Sí. El Ken Argen... ¿Se acuerdan que había un chico que quería ser Ken? Sí. El Ken Humano, sí. La tuve, sí. Bueno, ahora se hizo Barbie. Bueno, y... Y bueno, está bien. Entonces... Va queriendo cosas. ¿Quién mató? No, no, pero lo que tiene es el culo más grande del universo. ¿La Barbie? ¿Ahora? Sí, no se puede explicar lo que es. Entonces yo pensaba, eso, seguramente, a lo mejor la Tatiana tenía alguna ayudita. No, 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 es totalmente... ¿Totalmente de ella? Sí, sí. ¿Pero es muy grande? Es muy grande. Ella es grandota, no es de... no sé en el traste, pero ella es grandota. Y para matar a un tipo ahí tiene que... Sí. Lo que pasa es que, posta, deben haber tenido una borrachera tremenda porque ella no se debe haber podido levantarse, quedaban dormidos los dos y le quedó el tipo en el culo. ¿En qué momento terminás con tu mujer sentada arriba? Bueno, hay que ver qué estaban haciendo. Esto es lo mejor del Club del Moro. Y prepárate, porque a las cinco y media de la mañana, nadie se quiere quedar afuera de un nuevo episodio del club más famoso de la Argentina. El Club del Moro. Especialistas en mañanas. Especialistas en mañanas. Especialistas en mañanas. Especialistas en mañanas. Ese es lo mejor del Club del Moro. Especialistas en mañanas. ¡Gracias! 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 A su hermana por el cuidado de la nena Es decir ¿Cómo que le cobra? Claro Una chica que tiene una nena le deja su hija a cuidado de la tía sería Sí De su hermana Sí Un día, dos días, tres días A fin de mes esta mujer le pasa la factura Sí Y bueno Se viralizó obviamente mucha gente opinando casi todo en contra ¿No? Me parece genial ¿En contra de qué? ¿De que la tía le cobre? Que la tía le cobre Y bueno O sea una cosa es cuidar un día, dos días, tres días Y otra cosa es que sea un trabajo y que el otro no lo valore. Exacto. Coincido. Claro. Yo no podría cobrarle. ¿Cómo va a cobrarle? No, a ver, lo que entiendo es que a lo mejor ella lo tomó como que era un abuso. Para mí tiene mucho que ver con el vínculo entre los hermanos. Por eso. Y la confianza. Porque Bajus, si tu hermana te hubiera dejado todos los días a tu sobrino... Jamás los pensaría. Me es impensado poner a mi hermana en ese lugar ni ponerme a mí en un lugar. Pero entiendo que si el vínculo no es claro y vos sentís que te está tomando el pelo porque todos los días tenés que cuidarle a la piba a tu hermana, porque un día tiene cine, por otro día tiene Bajus, por otro día se la está rascando la parapayola, bueno, flaca, es mi tiempo. Le cobran todo, desde el juguito que tomó, la bolsita de papa frita, uso de electricidad. Pero evidentemente ese vínculo no es un vínculo como cualquier hermana. No, igual es el gran problema que tienen, no solo pasa con los hermanos, sino también con los abuelos. A veces piensan como que es la obligación del abuelo cuidar a los nietos cuando los hijos se van a trabajar. Lo que sucede es que antiguamente los abuelos estaban muy dispuestos. Claro, y por lo general nuestras abuelas no trabajaban. Sí, no, y tenían unas vidas mucho más de entrecasa, no salían, ahora los abuelos salen, no paran, es otro mundo. Claro. Antes una persona ya a los 60 años es como que medio se encerraba y quedaba ahí esperando a los nietos y no mucho más que eso. Es que mi abuela estaba sentada tejiendo, era una viejita y tenía 65 años. Mira, mi mamá lo hizo con todo el amor del mundo, le ayudó a mi hermana y a mí, con mi hija más grande, a cuidar a sus sobrinos, o sea, a mis sobrinos, a los nietos de ella. Lo hizo con todo el amor del mundo. Pero mi mamá, pensionada, jubilada, la tenés que ayudar porque no le alcanzaba la plata para comprarle la comida para todos los mediodías. Sí, pero no es que te cobraba por eso. Claro. Bueno, pero porque Edith se daba cuenta que su mamá, digamos, era una cuestión. Sí, uno con el círculo puede ayudar naturalmente. Claro, bueno, no siempre, a veces. Pero no te puede pasar una factura, me parece re violento a mí. No una factura, pero yo en una discusión que tuve con mi hermana, un día le dije, yo tuve con mi hermana mayor, hoy mi mamá está grande y sus hijos no necesitan de mi abuela, y mi mamá, y mi hermana se aleja un poco, y yo digo, mirá, ¿sabés qué? Un día te voy a hacer la factura con todo lo que hizo mamá. Entonces yo, justo para Año Nuevo, le dije, vos a mamá le debes 30 mil dólares, le dije, hice una cuenta rápida más o menos. Bueno, pero es que mirándole desde ese lugar también, porque si no es como, no sé, a veces vos no tenés plata. A mí me pasó con una amiga, no, veníte, veníte. La verdad que para mí era un regasto ir a su casa a darle una mano. Y en un momento dije, yo estoy gastando una plata que no tengo, porque si yo iba en colectivo a la casa de ella, después me tenía que ir a pata al laburo porque no me alcanzaba para tomarme dos colectivos. Claro. Entonces en un momento dije, pará, yo estoy gastando una guita y un tiempo. Pero para mí depende mucho del vínculo. Bueno, evidentemente. Depende del vínculo y la caradurez de alguna de las partes. Alguien se sintió abusada en ese vínculo. Hay personas que son muy caraduras, muy caraduras. Lo que pasa es que, chicos, pero si el vínculo es muy estrecho, yo con mis hermanas o con mi viejo, nunca llegaríamos a ese punto. No, porque nosotros tenemos otros vínculos con nuestros hermanos. Pero evidentemente acá eso no estaba y esta piba lo vivió ya como un abuso de pará. ¿Qué me dice? Mucha cara de boluda. Siento que fue la última instancia, me parece. Claro, no es saber cuáles son las charlas anteriores. Che, mirá que viene la nena y yo no tengo para el juguito, te lo compro. La otra semana lo mismo. O lo han por sentado, ¿viste? No, pero hay gente que yo he escuchado discusiones de que mandan a comer a los chicos a la casa. Sí, claro. Con todo, con todo. Hasta ahora caen. Sí, pero es como la primera vez que lo mandaban a cagar. ¿Cómo era Carlitos? La casa de Carlitos. La casa de Carlitos le gustaba. Me voy a hacer cacar a Carlitos. Esto empieza como un abuso. Vos decís, che, ¿te jodes y te quedás un ratito con Carlitos? Son tres horitas, mamá. No pasa nada, veníte, me traílo, no hay problema. Un día, dos días, tres días, tres días. Esto se hace una costumbre, tres veces por semana, el mes, el año completo. Bueno, flaca, pará, te paso la factura. Nosotros teníamos un vecino que la madre siempre lo mandaba a la hora de la cena. Sí. Y nada, mi amor, pero digo, no es lo mismo dar de comer a cuatro que a cinco. Obvio. Y también en un momento decís, ah, me agarró de re boluda, porque la piba no tiene ganas de cocinarle al nene y me lo manda, ¿entendés? Una vez, pero cuando ya he reiterado, decís, pará, me tomó para el churrete. La madre se tiene que dar cuenta. A mí me pasaba con el vecino, que teníamos buena onda, casi la misma edad. ¿Tú dijimos, bueno, vecino? Sí. Ok, no, iba yo a lo del vecino, claro, íbamos a lo del vecino, jugábamos, qué sé yo, y llevaba un momento, che, vamos a comer. Y un día me dijo, no, no vayas, porque después te quedás a comer. Ya me da vergüenza que vayas todos los días, te quedes a comer y van a pensar que te mando para comer. La madre, en este caso, para mí, se estaba haciendo la sonza, dijo, tomá, mi hermana, te dejo la nena, te dejo la nena. En un momento. Y se canso. Claro. En un momento. No, o sea el sonzo. Chicos, pasa, me parece que pasa mucho por el vínculo también, vos no te podés hacer boludo, si, pará, si llevas a una criatura a alguien, lo... Claro, eso. Vos llevas a una criatura todos los días a un lugar y, ¿sabes qué tiene? Todos los días un almuerzo y una merienda, te tenés que hacer cargo. Igual hay que ver cómo está del otro lado también. Así sea tu pariente y así del otro lado tengan plata, ¿entendés? Igual, te digo, para mí es imposible de pensarlo así. No, porque vos, porque vos, nosotros tenemos un vínculo muy particular con nuestras hermanas. Claro, bueno. Eso no se ocurriría nunca. Evidentemente ahí las cosas no estaban tan claras y una de las dos se sintió que era un abuso. Bueno, 7 y 42, no llegamos a ningún lado. Ah, nada. Ni loca les dejo que me cuide a Joaquín, porque esto es horrible. ¿A quién le presentamos los factores? ¿Con Iba o sin Iba? Que recapaciten. Igual, a esta altura está más para cuidarte vos que Joaquín. Joaquín está bárbaro, se cuida solo. No, me cuida a mí ahora. Pobre madre. Con los hijos de aquí les tenés que decir todo. Lo que uno lo quiere, lo que los ha cuidado, lo que los cuida. Porque después se puede ir a la vuelta, eso. Sí, el varón es más difícil que se te quede. Sí, porque el varón depende mucho de la mujer. Sí, de él. ¿Sabés que te das cuenta de eso? Fíjate que casi siempre la mujer elige dónde pasan las fiestas. Claro, o sea, me tengo que llevar muy bien. El destino de la familia, el termómetro, lo maneja casi siempre la mujer. Esta cosa es decir, vamos a sacar, vamos a parchar, vamos a ver. Tranquilos, tranquilas. Ella comienza la topadora del aire. A las cinco y media. El Club del Moro abre sus puertas un día más. Solo las cien. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto nos hemos comido de este año? ¿Cuánto año nos hemos ya fagocitado? Casi, 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 casi el 45%. ¿Vieron el Pac-Man cuando se va comiendo las pastillitas? Sí. Va por la mitad casi. Casi, casi, casi no estamos por comer la mitad del año. No nos quedan vidas. El tema es que, claro, uno dice, ay, qué bueno que pase, pero uno nos va comiendo la vida. Claro. Y un día leemos acá, Edith, y un día leemos acá, Edith, que las vidas duran más o menos 31, 32 mil días. Ay, sí. Nada. Y no hay nada. Yo pensé que era... ¿Viste? Sí, a mí no me gusta hacer mucho esa cuenta, porque aparte me da la sensación, por ejemplo, nosotros acá en Bendita hace poco empezamos la temporada número 19. Yo no lo puedo creer. ¿Vos estás desde el arranque? No, yo estoy... es mi temporada número 17. Igual. Yo no lo puedo creer. ¿Y Bendita tiene? 19. ¿19? 17. Las dos primeras temporadas fueron muy buenas. Es que uno lo escucha con atención. Casi 20 años es una locura igual. Es una locura. ¿Es un delirio para un programa de tele? Sí, no, no, pero aparte a mí me da la sensación que fue un abrir y cerrar de ojos. O sea, me parece que me robaron 10 años. Vos después de Beto son las panelistas, integrantes de Bendita que más tiempo están, ¿no? Más tiempo, sí. Claro. Voy sacando de encima a todos. ¿Qué te lo pasó a ella? Me saqué de encima a todos. Yo no puedo creer tampoco para ahora fin de año, se cumplen 8 años que llegamos acá. Bueno, claro. Eso no puedo creer. Sí. Porque para mí que llegué a las 100 hace... el año pasado. Claro. Porque uno tiene muy presente esos días. Yo no tengo conciencia de... Del tiempo. Como nunca sé de fechas, nunca sé de... El otro cumpleaños era un amigo mío y ni lo saludé. Ay, te olvidaste. Yo también me olvido. No tengo conciencia y noción de los días, las fechas, no le presto atención. Por suerte no se te ofenden, ya te conocen. Es que no, cuando yo llamo a alguien para decirle feliz cumpleaños, ¿saben que alguien me avisó? Claro, sí, dale. No sale de mí, nunca sale de mí. ¿Cuándo lo leíste? Viste que hay gente que te dice feliz cumpleaños a las 12 y un minuto. Ay, sí. Hay gente que se ofende. Yo me olvido también y me molesta que me se ofende. Yo sabe cómo soy. Cuando me apuras cuándo nacieron mis hijas, tengo que pensar cuándo nació cada una. Pero ahí te agarra desprevenido. Entonces, viste... No, 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 no fijo la atención ahí. Claro. No son importantes para mí la fecha, la cantidad de tiempo. Para mí todo el tiempo tiene que ser como todo nuevo. Y yo acá en las 100 me siento que somos los nuevos. Sí. Y hace casi 8 años que estamos... Es que claro, es que para los años que tiene la 100... Lo que pasa es que también para mí tiene que ver con que uno tiene la suerte de pasarla bien. Claro. La vida y en el... Habla por vos. No, yo la paso como el culo. No, porque en general... No, pero esto quería hablar, chico. En general cuando vos la estás pasando bien, ahora se te pasa rápido. Los días y los años se te pasan rápido. Claro, es como... No tenés conciencia, viste que... Ya hace 8 años que estamos acá. Me voy al baño desde Carlitos. Son hasta la nariz. Me hace cacado de Carlitos. Hace una semana que estaba trabajando con otra persona. Está horrible. Hace una semana que está así. Ustedes se ríen, pero yo el viernes llegué a mi casa con 39 de fiebre. No, ¿de verdad? Estaba tarada. ¿Qué crees que te aplaudamos? Tarada. Y sí. Una cocarda. Una cocarda. Pero no, es claro. Porque vino con fiebre, chico. Estaba delirando. O sea, decían más boludeces que las habituales. ¿Ya estás bien? No nos dimos cuenta. No. No. Ya me gasté todo el sueldo en caipañuelito de papel. No, pero para mí es eso. Uno se da cuenta cuando tenés hijos, te das más cuenta del paso de los años. Si no, no sé si uno es consciente de todos los días. Bueno, chicos, casi la mitad del año nos hemos comido. Sí. A partir del mañana. Los años más largos son los años del secundario, que te parece que no se te pasa más. Por favor, qué lento es el secundario. El secundario es lento, pero después pasa todo rápido. El secundario es cierto que es lento. Es largo, ¿eh? Yo pasé por 800 coles. El secundario o es muy, muy divertido o es un plomo. O lo sufrís. Sí, yo me la pasé muy bien en el secundario. Yo también la pasé bien. Pero los cinco años fueron como largos. Fueron cinco años eternos. Pero aparte, ¿viste que cuando vos sos tan pendejo, uno o dos años es un abismo? Es un montón. Y vos ahora sí, no. No sé, vos ibas a segundo año. Los de tercero o cuarto eran mucho más grandes. Claro. Y te lo hacían sentir, además. Sí, sí. Y hablar de los de quinto, ¿no? Pero cuando vos sos más grande, tener 25, tener 28, tener 31 es como lo mismo. Es lo mismo, claro. Yo creo que debe pasar por eso. Sí. Sí, sí. Los de quinto año se creían seres superiores cuando vos estabas en primero o segundo año. No, no, no. Vos llegas a quinto año y para mí era gente grande. Sí. ¡No, no, 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 no. Pero enorme. Eso me parece que va también por épocas. Porque cuando yo era chiquito, en primario, veía a los de quinto y decía, son gigantes. Ahora, cuando llegué a primer año o segundo año, los de quinto no me parecían tan grandes. Pero ¿cómo que no? Si te cagaban a palo, te cortaban. No, pero me respeto a los de quinto. Pero me parece que en otra época, en la época de ustedes, chicos, porque tenemos muchas diferencias. En la época de ustedes. En la época de ustedes. Es el que ahora se han más irrespetado. No, pero yo tengo hijas chiquitas que van a secundario. Es lo mismo, los de quinto son siempre... Los del último año. Sí. Son los que imponen el respeto siempre. Sí. Sea de la época de mi bisabuelo o de esta hora. No, eso, lo del respeto sí, pero me parece que físicamente o el estilo, antes se notaba mucho más la diferencia que ahora. Pero físicamente también, si los de primero, la mitad no está desarrollado. Son chiquitos. No, yo lo noto. Lo que pasa es que estaba muy marcado, no sé... Pero aparte ya para un chico y una chica a los 17 años, como van al quinto año, pasó por un millón de cosas que no pasaste a los 13. Claro. Es matemático. Es mucha vida. Por ahí físicamente no hay diferencia con las alturas, pero sí en vida. Yo veo imágenes de hace 25 años atrás, de un pibe de 18, y que hoy me lo pone si parece que tiene 30 hoy. ¿Se entiende lo que digo? Los 18 de hace 20 años atrás... Y tiene 30 hijos, tiene 38. Pueden ser unas modas y eso, pero hay una cosa que tiene que ver con la experiencia y con la edad, que a los 13 años no te pasó todavía nada, y cuando vos llegas a quinto año ya viviste mucha cosa. Claro. El desarrollo, básicamente. El desarrollo. Es biológico. Claro. Es una cosa biológica. El salir. El moverte. El un montón de experiencias que ya probaste en quinto año, que al primer año no sabías absolutamente nada. Total. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y aparte te parecen irrespetuosos, ¿viste? Pero ¿qué los de primer año? Viste que había, no sé, en mi escuela había un recreo que era de los grandes, y no te podías acercar a la cantina, pero no se te ocurría, no es que no te dejaban, no se te ocurría acercarte a la cantina en el recreo largo, porque era de ellos. Era de ellos, estaba deslumitado. Yo lo veo con mi hijita ahora, y hablan de los de los últimos años con un respeto. Claro, los ven como... Claro. Pero te dicen, no, esa es de quinto. Claro. No, esa no se habla, porque es de quinto, sí. Total. Tenía delante de los de quinto, ¿eh? Y a los varones te amansaban a... No, es que te la daban o no. No sé cómo es ahora. Bueno, y vos te creías que eras re grande. Y después, cuando terminabas quinto año, y te das cuenta que eras una criatura... Ah, sí, qué golpe, sí, también. Hay una edad que empieza todo a hacer como lo mismo, que para mí fueron los 28. Yo a los 28 ya digo, ya está. Bueno. Yo soy viejo, si ya está. Sí, tipo grande. Claro. Yo soy viejo a los 28. No, no, pero... No, no, viejo para decir de responsabilidades, no de edad. Claro, para no estar sabiendo. Porque viejo de cabeza no es nunca en mi vida. Pero de responsabilidades, de la vida, porque vos empezás... Mi viejo ya a esta edad tenía a lo mejor dos pibes, ¿entendés? Empezás con esa. Empezás a comparar, claro. Sí, y tus amigos por ahí empiezan a tener hijos también mucho antes. Para mí lo que pasa es con la edad que te va imponiendo cada vez más responsabilidades. Sí. Es la cagada que tiene el paso del tiempo. Y llega una edad que uno, viste, tiene que cumplir con diferentes... ¿Mandatos? Mandatos que les va imponiendo. Sí, bueno, pero eso jodete. Con eso hay que pelearse, pues si no viví la vida que quieran o no. Sí, bueno, claro. A mí me gusta una de las cosas que... Es muy difícil escaparse de eso, igual. Sí, a mí me gusta mucho de esta época esta cosa de... Se van despojando cada vez los chicos de los mandatos. Eso me copa. Esta cosa de tener hijos, viste, que está mal la pregunta. ¿No vas a tener hijos? Me encanta que pase eso. Me encanta que vi un video de una ginecóloga que me pareció, era tremendo. Chicos, tremendo. Porque la mujer estaba con... Hablando de la fertilidad, ¿no? Sí. Entonces dicen, claro, cuando el mundo era otra cosa, las mujeres, bueno, tenían hijos, no sé, en promedio 15, 20 años menos de lo que tienen ahora. Sí. Las mujeres eran madres muy jovencitas. Sí, muy jovencitas. Claro, el cuerpo, bueno, sigue siendo lo mismo, pero el mundo cambió, la expectativa de vida, la esperanza de vida cambió, todo evolucionó. Pero el cuerpo es el mismo, ¿eh? El cuerpo es el mismo. Sí. Entonces, ¿saben cuántas probabilidades tiene una chica desde que menstrua hasta los 21 años de ser madre? ¿En un ciclo normal? No, no tengo idea. No, no tengo idea. Entonces, cuárete, del 35, 40%. De los 21 a los 25, eso baja al 20. A partir de los 30, baja al 10. Y desde los 35 es el 3, ponele. Sí, es muy difícil. Claro, y dice, oye, las mujeres que son madres después de los 30, claro, es muy poquita la reserva ovárica, a lo mejor. Hablaba en general, ¿no? Sí, sí, porque después... Estas cosas hay que checarlas con un especialista, pero claro, hablaba de lo que era el mundo antes, hasta hace, no sé, 100 años atrás, 50 años atrás, y lo que es ahora, cómo cambió todo, cómo se han pospuesto un montón de cosas, se han tirado para adelante, pero claro, el cuerpo humano sigue siendo el mismo. Claro, por eso cuando preservás óvulos y eso, pero el cuerpo sigue envejeciendo de la misma manera que antes. Igual, qué locura que una chica se desarrolle tan temprano, ¿no? Y ahora cada vez más. Ya hay nenas que a los 11, ¿viste? 10, 11 se indisponen. En quinto grado. Sí, y hay algunos tratamientos para retrasar. Y después, cuando vos estás buscando... A mí me pasó, bueno, yo tuve los 40, mi hijo, ¿no? Bueno, los 40 es como si te digo el 1... Los 80. Claro. Y vos decís, ¿cuánto cuesta? Es un milagro. A mí me costó un montón quedar embarazada. Igual hay un montón de tratamientos y cosas para hacer, ¿no? Gracias a Dios. Sí, igual, ¿viste? Depende de cada... Pero vos creés que dejás de cuidarte y ya te embarazás, ¿viste? Y no pasa eso. Cuando quedé embarazada, Amparo, yo fui porque quería y me hice toda una batería de análisis y la ginecóloga me dijo, y a esta edad, yo tenía 39, tenés los óvulos envejecidos. Y me dijo, ¡ay, qué horror! Es un golpazo. ¿Y te costó mucho? Nada. Al mes ya está embarazada. Pero, ¿viste qué es un golpe cuando te dicen, bueno, los óvulos... Me choqueó el tema de los óvulos envejecidos. Por eso también... La frase. Sí, es re fuerte. Por eso también es importante para los varones que si no quieren tener hijos, que no hagan perder el hijo de la mujer. Fue una charla que tuvimos con unos amigos hace un tiempo. No me hagan perder el tiempo si no va a... Claro. Tienes que tener con tu mujer, no conocer amigos. No, pero ¿por qué? Claro. Si eres un padre. Dice Celestina que la llames. ¿Qué? Pero yo pensé que me hiciste con tu mujer. Hablamos conmigo. Hablamos con los pibes, con las casacas, no. Con las mis camisetas, muchachos, no. Pero Tobías me dijo que quiere ser papá más adelante. Y bueno, yo lo respeté. Juan Pablo no. Y Luca me dijo que por el momento no quiere ser mamá. Juan Pablo no. Ojo, Juan Pablo está más recetado. ¿Por qué no hablamos? No, si quiere deformar el cuerpo. No quiere deformar el cuerpo. Hijo de... Escuchá, hablamos con los chicos porque uno de ellos estaba de novio con una chica mucho más grande. No me hagas perder el tiempo. El 27, ella 37. Y la charla de todo el tiempo era, ¿vamos a tener hijos o no? Y nosotros le dijimos, hermano, si vos no querés tener hijos, háblalo con la piba. Sí, sé sincero. Porque lamentablemente ella... Con eso no se miente. No, por eso. Ella corre con otra realidad. Se terminaron separando. Ya lo sabes, no es distinto volver, hoy lo tenés sin querer. ¿Quién nos dirá dónde puede parar? Acardeció otra vez. Será que esto era así, que nunca dejó de ser. Ya lo sabes, no es distinto. No siento volver, hoy lo tenés sin querer, ahora estás y quiero más, más sentir, es vivir, eso hiciste siempre en mí. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser, pudimos estar mejor que ayer, sintiendo, quisiera decirte más, lo que significas hoy, pudimos estar mejor que ayer, sintiendo, sintiendo. ¿Será que esto era así? Esperar una ruptura amorosa cada signo. ¿Vieron que hay gente que es mucho más resuelta para la separación y baja la parcial al toque y hay gente que no larga y no suelta nunca? Lo que pasa es que hay gente que llega el momento de separarse y ya está, es un trámite porque ya se separó. Bueno, ¿cuánto tarda en superar una ruptura amorosa cada signo? Arranco por... Aries. Aries. ¿Cuánto? Ocho días. Nada. Nada. ¿Quién es de la vida? ¿Me da una envidia eso? Géminis, tres meses. Uy, mi marido. Cáncer, nunca. Quedó enganchada. Nunca suelta. Nunca suelta. ¡No, chico! Leo, un año. Virgo, dos meses. Sí. Libra, cuatro años. ¡Ay, qué pesado! ¿Cuatro años? Sí, Libra, Libra... Tengo dos amigos. ¡Qué pesado! Me melancó. Tengo dos novias Libra, nada más, pobre. Scorpio, ¿seguirá roto o rota toda la vida? Ay, pensé que era súper resuelto, Scorpio. Sagitario, unas horitas. Capricornio, cien años. ¡No! Nunca, claro. Mirá. Pisces, veinte años. Bueno, menos que Capricornio. ¿Cuario, ¿saben cuánto? Nada. Dos horitas. Sí, dos horitas, mamá Corán. Dos horitas y está siendo generoso. Escuario lo que pasa es que una vez que ya soltó, ya hizo el duelo previo. Me da una envidia, me encanta la gente. Yo tengo amigas que en media hora, una lágrima, me encanta. Yo lo que no puedo creer, ¿verdad? ¡Qué genial! ¿Nunca les ha pasado tener un amigo o una amiga que te venía a llorar las penas y que ya no, estoy mal y he pensado en lo peor, porque mi vida sin él o sin ella no tiene solución? Y a la semana andas llorando por otro, por otro, y voy a decir, esto es tan justo. No, 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 no. ¿Qué pasó con un amigo? Le dije, mirá hermano, ¿sabés lo que pasó? Ayúdame que me mato. No, no, me llamó llorando que le había metido los cuernos, que esto, que lo otro, y le digo, mirá, ya lo sabíamos todos, ya lo veníamos hablando, te quisimos dar señales, no nos diste bola. ¿Vos es que a tu amigo lo corneaban y no dijiste nada? Es que a veces es muy difícil, porque vos a la otra persona la querés, ¿cómo vas a decirle? Entonces, tratá de darle señales, che, mirá esto, che. ¿Qué es tratar de darle señales? Y me parece que tu novia... No, una vez que entró cantando, que no soy un menado, que no soy un menado. No, no, pero el dicho del que el cornudo es el último que se entera es cierto, es difícil. Es complejo, porque después la pareja no se pelea ni nadie, vos quedaste con los chos. Pero esa es otra pregunta que se hace mucho, ¿qué harías si te enterás que a tu amigo le meten los cuernos? ¿Se lo contás o no? Claro. Y cuestión que cuando se separó... No se lo conté, pero sí le dábamos señales. Indicaciones. Pasé y le decían así con los cuernitos. ¡Ay, mujer! La gente anda diciendo por ahí, le cantaban al amigo y al amigo. Bueno, me dijo que le llamaba, la mina era... A menos del mes estaba de vuelta. Por eso. Y me dijo, no, viste lo que vos... Y medio que tuvimos una charla media tirante... Te pulimos la pereza. Después de ahí dije... Ah, pero volvió con ella, con la... Volvió con ella y... Igual, mirá, para... Cornudo, seguramente en algún momento de la vida lo vamos a hacer o lo fuimos, pero nada más triste que el cornudo consiente. Claro. Y cornudo a veces se nace también. No, pero cornudo que no me entere. Porque hay gente que le encanta... No, que no me entere, que no me entere. Hacela bien que no me entere. Te mete toda con gente que sabe esto. ¿Preguntame, perdonar en inferioridad? No. ¿Perdonarías? No, no, no. No podría. Sí, vamos a contar una cosa, pero... Para mí no es tan grave una infidelidad. Para mí tampoco, depende del momento. Depende del momento. Una pareja no se termina por una infidelidad. Dicho acá, y usando el sentido común y todo, tenés razón. No puede una pareja que se le ha puesto unos cuernos, está todo bien. Ahora, para el vecino, para mí no lo podría. El tema es lo que uno perdona. O sea, lo que uno es capaz de perdonar. Yo he perdonado a Cuernos, a los pavos, y a... ¡Ah! Sí. Se acabé también. Otro casillero que llenamos, cornuda. ¡Pavo, cornuda! Para mí está mal... No. La palabra cornuda, habría que desterrarla. ¿Cuampuda? ¡Cuampuda! Para mi papá, para mi papá, era uno de los peores insultos. Peor insultos. Tránsito, guampudo. Guampudo. Y peor, gorreado. ¿Gorreado? ¡Gorreado, gorreado! ¡Gorreado, gorreado! ¡Gorreado, gorreado! Eso lo dice la locomotora. No, depende, es que depende de las circunstancias. Yo obvio que no es que la pasé bien. Che, lo vi a tu marido. ¡Ay, qué bueno, tenés foto! No. Para mí es cultural. Hubo cuernos en circunstancias que la verdad que en ese momento de la pareja... Después si uno perdona, no perdona, después está en uno. Para mí hay que separar, perdonar y olvidar. Claro. Porque vos podés perdonar, podés entender la situación, pero sí. No, ¿qué voy a entender? No, bueno. Vos me lo perdonás y después, cada vez que podés me lo echás en cara, no me lo perdonás. Lo que pasa es que tenemos que hablar de temas mucho más profundos que tienen que ver con la monogamia. La monogamia viene de otro mundo, cuando la gente se casaba muy joven, moría muy joven, era otro tiempo. Eso, hay que empezar a hablar desde ahí. Ahora, claro, el ser humano moría a los 20 años, después a los 30, para los 40, ahora muere a los 100. Entonces, claro, hasta que la muerte los separe, antes era por un par de años nomás. Ahora son 80 años. Hay que empezar a revisar todas esas cosas. Y en muchos años... Claro, en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, a los seres humanos les pasan cosas que no las pueden manejar, pero si no las pueden manejar, espero no enterarme nunca. No, bueno, por eso digo, ¿qué preferís que te cuenten o que no te cuenten? ¿Sabés cuál es el tema del cuerno para mí, más allá del acto de que tu ser querido esté con otra persona? Es que te expongan a vos. ¿Viste que hay gente que lo que le gusta de meter los cuernos no es tener un momento de una pulsión sexual y un momento de intimidad con alguien que le gustó, eventualmente, sino que la gente se entere. ¿Viste que es más bien del hombre? El hombre goza o termina de gozar o de completar su goce cuando se enteran los amigos, los muchachos, los... Es esta cosa de aplaudir al campeón por el trofeo de casa. Claro, y también es muy del hombre. Es muy machista, atrasa mil años, pero es así. Es muy del hombre cubrirlo también. Yo conozco un grupo de parejas que... No te digo el 100, te digo un 80... Pero que queda bien, igual es viejo eso. Le mete los cuernos a sus mujeres, ¿no? Ahora, cuando una de esas mujeres hizo algo que tampoco llegó a ser un cuerno con cama, la condenaron de una manera que la piba un poco más se tiene que ir del país. Ahora, ellos andan con la chaucha de acá para allá y nadie les dice nada. Bueno, atrasa, atrasa, atrasa. Atrasa, atrasa mil años. Nunca es justo para la mujer. Cuando nosotros somos pendejos, había una frase que decía, que te preguntaba, ¿no? Vos qué preferís, suponete, en su momento se dice salir con la sirio, ponele, o que sea mentira. Pará, que digan que salís con la sirio y que sea mentira, o salir con la sirio y que nadie se entere nunca. ¿Entendés? Y para el hombre, yo sé cuál es la razón. Pará, yo nunca entendí por qué esa pregunta era un imbécil. Sí. Pero claro, para la mayoría, no importaba salir. El tema era que se lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Se diga. Es el famoso chiste del que se... El de la isla. El de la isla. Qué básico, por Dios. Pero el hombre es así. Es así. Es cabeza eterno. Igual para mí, antes estaba mejor vista el tema de la infidelidad y todo. El piol era el que salía con muchas minas. Ahora no. Pestejaba, claro. Ahora no. Por suerte. Pero bueno. Igual a mí no me gustan las personas que salen con muchas... Es horrible. Yo conozco una mujer que yo me hizo cambiar la forma de pensar. Ella era como... Estaba casada y tenía muchos amantes. Y yo decía, bueno, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. O sea, como que no juzgaba. Pero después me demostró que era así en la vida. En todo. En todo. Floja de papeles. Era infiel en la vida. El tema es el dolor que uno provoca. Porque uno, dentro de la pareja, vos tenés acuerdos. Digo, si a lo mejor vos tenés un acuerdo en una pareja abierta, pero no lo decís, y te vienen a contar que tu marido te acuerda, la verdad que es una guachada. Uno no se tiene que meter en ese código. El tema es la falta de respeto, el sentirte expuesta ante situaciones. El tema es provocar un dolor que lo podrías haber evitado. Es intangible, chico. Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá, no se mueve nadie. Hey, Octavio, ¿qué estás haciendo? Quietito ahí, eh. El Club del Moro. La mañana de las 100.